Estas imágenes corresponden al balneario de Huanchaco del último sábado. Estos ciudadanos no tienen el mínimo respeto por el estado de emergencia sanitaria nacional y siguen disfrutando de su cerveza. Pero este panorama se puede agudizar este domingo con el levantamiento de la inmovilización nacional. Este domingo se levanta la inmovilización nacional y sin duda el balneario de Huanchaco va a ser uno de los más visitados. La interrogante es ¿qué va a hacer la autoridad municipal para fiscalizar que no se aglomeren muchas personas? Según el alcalde de Huanchaco, Ezey García, ha pedido a las autoridades policiales y del ejército apoyo para el resguardo respectivo. Este viernes 2 de octubre se reunirá con el jefe de la tercera macro región policial de la Libertad, General Ángel Toledo. 40 efectivos y 25 personales del ejército para poder trabajar en forma conjunta. ¿Y los serenos cuántos serían? Los serenos también tenemos 25 efectivos, pero obviamente tenemos que, son dos turnos que tenemos que estar a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a trabajar. Los lugareños también solicitan mayor fiscalización. Mucha gente se congrega por aquí, por esta zona, no mantienen el espacio prácticamente acá, venden cachahanga, todo eso, toda la basura le dejan los platos regados, todo. Y ahí queda hasta ahí, hasta el lunes, martes, que vienen recién a Barreto, así queda tú. Esperemos que los ciudadanos no se relajen, si bien los domingos se podrá transitar de manera normal y los restaurantes van a aumentar su capacidad de aforo, depende de nosotros que un rebrote no nos vuelva a poner en vilo.